Hola Acuario, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para octubre en temas relacionados con el trabajo, el dinero, el amor, la casa y cualquier otra cosa importante que aparezca en esta lectura como esta es una lectura general para todas las personas de Acuario te recomiendo mirar también el vídeo de tu signo ascendente para complementar la información Acuario, empezamos un mes donde las cosas tienen la tendencia a salirte muy bien parece ser que tu te encuentras en una posición fuerte en el sentido de que tienes muy claro, muy definido lo que tu quieres, a donde quieres llegar y aunque no tengas el 100% del camino trazado si hay un camino que tu sabes que tienes que ir recorriendo este mes se te pueden presentar dificultades dificultades que tu te las puedes tomar como un gran problema o tu te las puedes tomar como que la solución de esa dificultad te va a traer al final una solución a un problema el resolver obstáculos te va a llevar mucho mejor a la concreción de tus objetivos a ese éxito en lo que tu te habías propuesto el éxito te viene dado más que nada por ese trabajo por ese ahínco, por esas ganas de sacar adelante tus temas vamos a ver cómo vamos con temas de... de... ah, me están... perdón, me están avisando los angelitos que tengo que hablar de esta carta que saltó así rápidamente ¡fam! saltó y esta carta nos está hablando de finales de etapas ¿sí? finales de etapas y cuando las etapas se cierran pues es un poquito durillo para nosotros lo que tenemos que tener claro porque esto parece ser que son parte de estos obstáculos de los cuales yo te hablaba lo que tenemos que tener claro es que todo lo que dejemos atrás va a ser renovado, compensado hacia nuestro éxito personal hacia nuestro camino personal así es que aquellas cosas que se presenten como dificultad aquellas cosas donde tengamos que escoger o blanco o negro, rápido, venga, ya y en los dos casos decimos pues es que no sé qué hacer en los dos sufro, en los dos pierdo parece ser que vas a estar haciendo unas elecciones muy buenas y en esas elecciones vas a dejar atrás cosas que no puedes mantener en tu vida pero van a llegar como un premio como un premio a tu evolución nuevas y mejores cosas ya me está marcando la carta de la estrella y de la justicia que nos habla justamente de esta llegada por justicia divina como quien dice de la materialización de tus sueños lo que pasa es que en una primera instancia pareciera que lo que nos viene no eran mis sueños pero cuando la cosa se estabiliza cuando el camino se encausa nuevamente o el río se encausa te das cuenta que sí que esos pasos que estás dando te llevan directamente a esa concreción de tus sueños ya que se te haga justicia a todo nivel ¿vale? entonces, vámonos con los estudiantes los estudiantes de acuario estudiantes de acuario que van a tener un inicio un poquito, digamos, difícil de mes pero en eso, por la constancia por ese saber cómo hacer las cosas por ese ahínco que le vamos a poner vamos a empezar a, digamos, sacar adelante los problemas sacar adelante los cursos sacar adelante las materias sacar adelante los trabajos sacar adelante exámenes lo que se venga ponte las pilas ponte las rápido revisa rápidamente lo que te conviene lo que no te conviene y cómo debes hacerlo te guste o no haz lo que para ti es más sabio de hacer ponte a estudiar mucho tenéis la carta de la sabiduría así es que hay que ponerse las pilas en los estudios para luego estar tranquilo porque todo nos ha salido bien me dice que vas a poder cosechar este mes digamos muchos triunfos a nivel de los estudios así es que a ponerse las pilas porque el ritmo parece que va a ser muy intenso pero luego de lo cual viene la tranquilidad la paz la calma durante un rato ¿sí? y vas a estar recibiendo la cosecha de todo tu esfuerzo que parece ser que tiene que ser abundante o sea mucho esfuerzo le metes este mes es como un poco lo que te he dicho antes ¿no? vienen los problemas pero tú vas a saber echar para adelante tirar para adelante tu camino y hacértelo a nivel del trabajo a nivel del trabajo hay complicaciones en tratos con tratos que se estaban haciendo puede haber peleas pleitos discusiones puede haber salidas laborales puede haber término de proyectos pero ojo no te quedes con la parte mala el dejar el soltar nos hace recibir del universo aquellos contratos aquellos puestos de trabajo aquellos proyectos que sí nos convienen y que nos traen rédito vas a estar recibiendo posteriormente las buenas noticias pero primero hay que soltar lógicamente esa etapa entre que suelto y que recibo lo que por justicia me va a venir es una etapa difícil ya me lo marcan desde aquí las cartas acuérdate de esto cuando miro las cartas específicas de la gente que ya está trabajando cuando miro las cartas específicas de esta gente que ya está trabajando me dice no mucha pena por unos anuncios de un final de algo de un proyecto que nos gustaba de un proyecto que donde estábamos bien donde estábamos como quien dice felices no te sientas que has perdido no te sientas que las cosas pues ya están no van a salir ni nada por el estilo siéntete como que hay nuevas cosas que te van a estar llegando como te digo hay finales tristes finales de algo en lo que tú estabas altamente comprometido comprometida pero es porque te va a estar llegando justamente estas nuevas situaciones nuevos contratos nuevos clientes nuevas ventas nuevo trabajo nuevo de lo que tenga que venir vale según el caso de cada acuario esto no quiere decir que alguien se queda totalmente sin trabajo por ejemplo si eres un autónomo pues a lo mejor es un cliente que se te va si pero luego va a venir a tomar su posición otro y ese otro augura cosa muy muy buena y por qué te lo digo porque mira cuando miramos tus objetivos en general y esto es para todos los acuarios los objetivos de acuario acuario está peleando por sacar adelante temas que están bastante muertos bastante parados esto le está causando una insatisfacción pero te dicen no no calma con eso la puerta que se te cierra se te va a estar abriendo otra habrán nuevos tratos habrán nuevos contratos habrá momentos de alegría así es que a subir esos ánimos si en tu favor tienes que tienes un don digamos de poder renovarte de poder hacer otros tratos de conocer otra gente de poder entablar conversación de acudir a otra gente que te tiene en estima si entonces no te pongas en plan negativo al revés empieza a moverte en positivo así mira antes de que a ti te pase nada de esto un cierre de proyecto y tal muévete en positivo y ves buscando no esperes a que llegue la noticia como quien dice fatal para moverte si tú ves moviendo desde ahora porque entonces todo lo aceleras no solamente no tienes miedo al cambio sino que propicias ese cambio entonces viene la solución más rápida a tu vida vale los acuario a la búsqueda de empleo se prevé de estar presentando para acuario una gente con la cual rápidamente tú te das cuenta que tú no puedes trabajar o te hacen algún tipo de propuesta que no te gusta para nada no bajes la guardia no bajes el ánimo hay muchos caminos para ti y hay caminos de sorpresas de éxitos que te van a venir entonces no porque uno se te presente malo te me decaigas va a venir otra situación y esa otra situación es mejor que la que se te estaba presentando a nivel del dinero y las finanzas veo un renacer un renacer de dinero que puede venir procedente de papeles hay también como sorpresas y oportunidades que te vienen del universo como quien dice que te las mandan directas desde el cielo como regalos en tus cartas de finanzas lo que veo es entrada de dinero altas posibilidades y muchas posibilidades de abundancia de felicidad de felicidad para ti en tu casa con los tuyos con tu familia o sea vas a tener la oportunidad gracias a tus finanzas de dar una paz una tranquilidad una felicidad a los tuyos aparte de esto me dice termina con con deudas con situaciones ahora que vas a empezar a recibir dinero tú ves viendo porque hay deudas que se terminan hay digamos cuestiones deudas hipotecas tarjetas de crédito toda una serie de cosas que tú puedes estar matando este mes que sales de esta situación entonces hay deudas que se están cerrando hay deudas que se están terminando y eso te va a dar una posibilidad justamente de mayor paz tranquilidad ¿vale? a nivel de la casa a nivel de la casa tengo tema de papeles tema de papeles que se resuelve no te angusties me dicen que los papeles los está manejando directamente Dios desde arriba te está manejando como quien dice los papeles temas de papeles que se resuelven a lo mejor no se resuelve exactamente como tú querías pero hay buenas noticias porque hay una solución y aunque tú ahora no veas que estos papeles se resuelven exactamente como tú querías y peles y reniegues de lo que está pasando al final te vas a terminar dando cuenta que era lo más justo y conveniente para ti ¿vale? aunque ahora me digas pero no puede ser mira papeles en la casa me pueden estar hablando de propiedad ¿no? propiedades que tengas que por fin van resolviéndose ¿no? puede ser una hipoteca que tenías en juego puede ser un alquiler que tenías en juego cualquier otro papel similar y aunque tú me digas no, es que estoy perdiendo mi casa ¿sí? todo se está resolviendo por tu beneficio hoy tú no ves que ese salir de esa casa que salga de tu vida tú hoy no ves que sea un beneficio esto lo vengo explicando en los últimos vídeos porque hay mucho movimiento de la gente de su casa en estas últimas tiradas estoy viendo que la gente se va se va se va a sus casas y las lecturas que estoy haciendo a gente me están estoy viendo muchos movimientos y muchos movimientos de gente que no quiere salir de tu casa es más mira aquí está ¿vale? los papeles que se resuelven yo veo por ejemplo aquí ¿no? se resuelven los papeles tú te quedas en tu casa pero no necesariamente en la solución que tú creías a lo mejor te quedas pero por un tiempo ¿sí? en todo caso se resuelve y te quiero explicar algo con los temas de las casas las casas tienen una energía y las casas nos enseñan cosas mientras que estamos habitándolas entonces si llega el momento de que las cosas se resuelven de cierta forma deja que se resuelvan de esa forma tengo la carta justo al costado de la justicia que la tengo aquí te las voy a mostrar es la justicia que es la carta de tu casa que nos habla justamente de los papeles de cualquier litigio que tengas de cualquier ¿cómo te puedo decir? tema legal que tengas con tu casa ¿no? la carta del Papa del Sumo Sacerdote que nos habla de esa presencia de Dios en este tema de tu casa y también este yo le llamo el corazón partido ¿no? que es justamente ese no estoy contento con lo que está pasando no estoy satisfecho con esta solución que supuestamente es justa hay cosas que hoy no las vemos pero a futuro tú vas a estar entendiendo por qué a lo mejor esta situación de tu casa se daba de esta forma y créeme que cuando Dios participa y la justicia es que es altamente conveniente para ti altamente conveniente para ti solamente te pongo un ejemplo tú imagínate que te están quitando tu casa y tú puedes decir no si es mi casa bueno y que por último no lo veo aquí puesto pero digamos que por último de aquí a tres años tienes que salir de esa casa porque por ejemplo te quitaron tu casa por tema de hipoteca ¿vale? aquí ojo no lo estoy viendo que tengas que salir no es solamente un ejemplo para que entiendas ¿sí? y en eso de aquí a cinco años o tres años justo cuando tú estás saliendo de tu casa al cabo de unos días hay un terremoto y toda esa zona queda en devastación ¿sí? ¿me entiendes? gracias a que la justicia divina pensaba que tú no tenías que seguir viviendo en esa casa ¿sí? tú has salvado la vida tú y tu familia ¿sí? entonces esta justicia que viene te ayuda a seguir adelante con tus planes te ayuda a materializar tus planes tus sueños entonces yo sé que es muy difícil a veces de entender el idioma del universo es un poquito complicado un poquito en metáfora y no damos a veces abasto para entender todas las implicancias que tienen las pequeñas decisiones de la vida pero tienen muchas implicancias ¿vale? yo te veo justamente que se te solucionan los temas de la casa puede ser que en algunos casos haya una partida de a otra casa para lo cual vas a estar recibiendo la ayuda vas a estar recibiendo de alguna forma ese amparo que tú necesitas vas a estar sabiendo ¿sí? y resolviendo papeles de una casa y tú vas a poder justamente encontrar nuevo hogar o tener una solución por fin a tu tema que tengas en tu casa en tu hogar por temas de papeles información que llega a tus oídos que te va a estar ayudando así es que en vez de sufrir pon de tu parte no pelees contra la corriente y simplemente pon de tu parte para que todo lo que se tenga que dar se dé más rápido más fácil y tú luego de que has pasado ese gran obstáculo acuérdate tocaba premio ¿vale? a nivel de los solteros de acuario a nivel de los solteros tenemos el poder conocer a una persona de acuario no me representa una persona la verdad que vaya a ser muy beneficiosa para ti si puede haber una gran pasión que se levanta un gran ¿cómo se llama? atracción que te va a tener pensando y pensando y pensando en esta persona o sea que si puede haber esa comida de cabeza por ti por esa persona pero ya te digo esa persona no te conviene esa persona por ningún lado la veo que sea buena para ti ¿vale? pero lógicamente tú eres quien decide y este no es el 100% de los casos ojo esta es la tendencia general de los acuarios es que si conoces a alguien que te encanta este mes se puede revisar y hacer una lectura personal para ver que si esta es esa persona que no te conviene o tú tenías la suerte justamente de recibir a una persona que si te convenía la tendencia es una persona que vamos a estar conociendo que nos vamos a estar enganchando a esa persona que nos vamos a enganchar muy apasionadamente pero que no nos conviene por otra parte tengo lo que son las parejas parejas que este mes pueden estar discutiendo parejas que una de estas dos personas tiene un carácter muy fuerte muy fuerte y que puede estar ocasionando y más me parece que sea la pareja de acuario que no es la tendencia general pero si puede ser o sea es la tendencia general no es el 100% a eso me refiero entonces podría ser acuario pero a mi me representa más que es la pareja de acuario donde veo peleas discusiones si sabéis salir adelante de todo eso bingo hay premio si no hay acuario que va a estar tentado o tentada con alguna tercera persona que se le presenta esto para las parejas se te puede estar presentando una persona en tu vida y no me representa necesariamente que digamos acuario esté en el ánimo de arreglar mucho las cosas acuario más bien se me presenta con ganas de dividir de hacer su vida por otro lado y de estar escogiendo que hago que hago me quedo me voy me quedo me voy ojo acuario ya sabemos que es un signo libre le gusta volar a sus anchas pero en este caso hay posibilidad justamente de que tome una decisión de volar a sus anchas de sentirse bien por fuera y de poder empezar a crear algo con otra persona ojo parejas que no necesariamente están casadas casadas que a lo mejor son novios que a lo mejor estás conociendo a la pareja y no no hay compatibilidad si más sobre todo teniendo una pareja por eso te digo que me representa que sea la pareja de acuario la que pueda tener ese carácter fuerte la que pueda ser querer dominar acuario y acuario no se deja dominar ojo acuario es un signo que es bastante libre no se deja dominar y esa dominación puede ser justamente que esté causando estos problemas si tú eres pareja de acuario más bien lleva todo por el lado amable porque amablemente la cosa funciona ojo ojo con lo que te estoy diciendo así es que y si tratas de dominar y poner ese empeño de me tienes que decir donde estás me tienes que decir donde vas y todo ese tipo de cosas te pueden estar jugando el término de la relación vale y acuario tiene altas posibilidades justamente de hacer su vida por otro lado si con otra persona esto es para parejas que no necesariamente es la misma persona que se va a estar conociendo en los solteros vale así es que acuario yo espero que este vídeo te haya gustado de todas formas voy a estar poniendo el vídeo de amor octubre para los acuario para ver un poco qué pasa con cada tipo de pareja y saber qué parejas son las que están teniendo estos problemas y a quiénes se les puede presentar justamente ese conocer a una tercera persona que te haga estar vacilando en qué cosa hago acuario si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós